Con las manos unidas en oración, vestidos de negro y postrados de rodillas, cientos de miles de tailandeses han seguido con profunda emoción el paso del féretro del rey Bumidol. Los restos del monarca han sido trasladados desde el hospital, donde murió el jueves a los 88 años, hasta el Palacio Real para dar comienzo a los ritos funerarios. Muchos han aguantado durante horas bajo un sol de justicia para rendir un último homenaje a su rey. En el pasado servía algunas veces en eventos del rey, por eso tenía que estar aquí. Quiero estar aquí, me siento feliz, aunque haya tenido que llegar muy temprano. Ha sido una suerte para mí poder verle por última vez. Nunca olvidaré este momento, creo que todos los tailandeses se sentirían igual. El rey era como un padre. El príncipe heredero, Mahawachi Rolongkong, quien ha pedido tiempo antes de subir al trono, ha conducido el rito budista del baño del difunto, el primero de una larga serie de rituales funerarios que culminarán con la cremación en una fecha aún por decidir. El programa de la Tierra sobre la Tierra Para mí, de las palabras sobre la Tierra